Hola Cecilia. ¿Qué estás haciendo? Una ensalada. ¿Ensalada de qué? De. Tomás el final acá. Acá tenemos al chef, Diego, que va lavando lo que va ensuciando. Ay, qué bonito, puso la tabla en su sitio y después lavarla. Se seca las manos en el poto. Unas gotitas de limón. Unas gotitas de limón. Eso es limón. Demuestra el pomo. Ese es el limón. Unas gotitas mamás. Parece Zapolio.